Hola, amiguitos, amigas, padres de familias y colegas. Hoy trabajaremos con el libro Proyectos Escolares, sexto grado, páginas 16, 17, 18 y 19. Es hora de valorar la redacción del guión del mimodrama. Juego de guiones. 1. Después de redactar el guión, intercambíenlo con otras comunidades o con otros equipos. De forma que cada una tendrá un guión diferente al que escribió. Inciso A. Para realizar esta actividad, canten una canción mientras pasan los guiones y cuando este se termine, se quedarán con el que tengan en su mano. Cada comunidad teatral representará el guión con el que se quedó y al finalizar responderán las siguientes preguntas para realizarlo. Escenario escolar. El guión cuenta con instrucciones claras para representar el mimodrama. ¿Qué podrían cambiar del guión para que sea más sencillo interpretarla? Finalmente, regresarán el guión al equipo o a la comunidad que lo redactó. Considerando las sugerencias recibidas, ajusten el guión para tener lista la última versión. Inciso B. Reunidos en equipos o en comunidades teatrales, comenten. ¿Qué les falta para mejorar su mimodrama? ¿Qué otros aspectos considerarían incluir en su guión mimodrama? A continuación tenemos el ejemplo del guión mimodrama que hicimos en la página anterior o en la lección anterior. Inciso B. Reunidos en comunidades teatrales, comenten. ¿Qué les falta para mejorar su mimodrama? La respuesta es, nos falta investigar más sobre el guión mimodrama, tener más práctica entre compañeros, mejorar los diálogos, compartir con otros compañeros de otros grados o de otro salón sus guiones mimodramas. Así podríamos combinar los conocimientos y los aprendizajes con otros compañeros. Pregunta que sigue. ¿Qué otros aspectos considerarían incluir en su guión? Bueno, pues consideraríamos incluir otros diálogos o algunas narrativas visuales para mejorar el mimodrama. También objetos imaginarios, visuales, como un cordón de zapatos invisible. También botellas o cajas imaginarias, así como otros movimientos faciales o corporales y también una música suave de relajación. Acomoden las sillas en forma de herradura, dejando el centro libre para la representación. Cada comunidad o cada equipo pasará a hacer su escenificación por turnos. Mientras observan, se convertirán en críticos de teatro. Un crítico de teatro observa elementos de una obra, como la trama, los personajes y el contexto donde se realiza. Informa y crea un diálogo entre los creadores y autores de la obra con los espectadores. Dos, al finalizar, cada representación en asamblea expresen su opinión sobre las observaciones de cada representación, antes de presentarla al público. Para ello, es importante que tomen en cuenta lo aprendido. Tres, de manera individual, sin olvidar al otro, disfruta cada mismo drama y observa qué historia cuenta, cuáles son los personajes, qué sonidos sirvieron más en cada escena y qué emociones les transmitieron. Página 18. 4. En comunidades, conjunten las observaciones que hicieron. Inciso A. Hagan sugerencias para cambiar aquello que todavía no les guste. Intervención. Difundamos. 1. Pongan manos a la obra para presentar los mismos dramas en la escuela. Puede ser en un patio o en un lugar abierto al público. Inciso A. Reúnanse en comunidades teatrales y vayan marcando con una palomita las siguientes listas para que no les falte nada. Establecer fecha y hora. Invitar a los estudiantes de otras aulas, familiares y amigos. Revisar vestuario escenográfico y todo lo necesario para la representación. Revisar que estén listos los utensilios como los que crearán sonidos. Elaborar carteles volantes para los invitados y verificar que no falte nada de utensilios ni de materiales. Por ejemplo, si tenemos un cartel de una representación. Grupo sexto grado. Presenta Mimo Dramas. Próximas funciones. Te esperamos el viernes a las 11 de la mañana en la cancha de la escuela. No faltes. Este es un anuncio de un Mimo Drama. Arriba el telón. 2. Al finalizar la representación, todos los personajes se reunirán al frente del público. Y explicarán cuáles fueron los pasos para llevar a cabo el Mimo Drama. Y qué fue lo que aprendieron al hacer su presentación. Escenario escolar. Consideramos. Con ayuda de su maestro o de su maestra, hagan una ranura en una caja de cartón. Para que funcione como un buzón de comentarios. Y colóquenlo en un lugar visible. Inciso A. Al finalizar el Mimo Drama, cuando sea el momento de la salida. La maestra o el maestro pedirá a los asistentes que contesten las siguientes preguntas. Y que depositen las respuestas en el buzón o en la caja. Primero pregunta. ¿Qué les pareció el Mimo Drama? ¿Qué aspectos se podrían mejorar? ¿Qué aprendieron de esta nueva forma de comunicación? Inciso B. Después de las presentaciones del Mimo Drama. Recopilen todos los comentarios que les dejó el público en el buzón. Para tomarlos en cuenta en sus próximas representaciones. Avanzamos. 1. Reunidos en comunidades o en equipo. Saquen uno de los comentarios del buzón. Y propongan sugerencias de mejora. Inciso A. Registren las observaciones a modo de nota en el lado derecho de su guión. O en algún espacio del cuaderno donde les sea más fácil encontrar los comentarios. 2. En asamblea comenten lo siguiente. Primera pregunta. ¿Cómo puede servirles este proyecto para realizar otros? La respuesta es. Nos sirve porque así conocemos y aprendemos a usar otro medio de comunicación no verbal. Y también nos ayuda al trabajo en equipo. Y cómo socializar más con los compañeros. Siguiente pregunta. ¿Por qué? La respuesta es. Porque así aprendemos a actuar con movimientos corporales. Los cuales usaremos en momentos más necesarios. Y también aprendemos cómo representar un guión Mimo Drama o Mímico. Pregunta que sigue. ¿Qué fue lo que aprendieron y cómo les servirá en su vida diaria? Ya sea en la escuela, en el aula o en la comunidad. La respuesta es que nosotros aprendimos cómo actuar en un guión Mimo Drama. Aprendimos también a trabajar en equipo. Aprendimos a comunicarnos por medio de movimientos corporales. Aprendimos mímica, habilidades y sobre todo a interactuar con todos los compañeros del grupo o del salón. Incluyendo de otros grados o de otros salones. 3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad o en equipo para mejorar el Mimo Drama. Y eso es todo por el video de hoy. Adiós y hasta pronto.